Ay, pueblo mío, oye mi son Va, pone el alma a consolación Me gusta llegar al pueblo donde por suerte nací Ver las calles y los campos que yo siempre conocí Y allí reviví la dicha de una infancia de pasión Y el embrujo inenarrable del primer sueño de amor Consolación del sur, para ti mi son Oye mi son, mi son, oye consolación Consolación del sur, para ti Yo vengo desde La Habana, pollito, a llevar a este mi son Consolación del sur, para ti mi son De derradura a la llagua se baila mi son Consolación del sur, para ti mi son Oye mi son, mi son, oye consolación Consolación del sur, para ti mi son Que rico se baila, caballero, en finarete son Consolación del sur, para ti mi son ¡Sabroso! Baila, 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 pollito, a este mi son Consolación del sur, para ti mi son Cuando yo vaya a finare, tu verás lo que es el son Consolación del sur, para ti mi 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 son